Si el Señor está contigo, bendita eres... Orando por su eterno descanso y tratando de contener el llanto, la familia de Jennifer Castro rezaba esta noche un rosario en su memoria. Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. La joven de 28 años de edad falleció el pasado viernes alrededor de las 5 de la mañana tras ser arrollada por un automóvil cuando intentaba cruzar el Boulevard Century muy cerca de la calle Maple en el área de Inglewood. La dejó botada en el pavimento y pues no le prestó auxilio, la atropelló y ahí la dejó. Su abuela dice que ese día Jennifer salió temprano de su casa para ir a desayunar con ella y sin saber lo que le había ocurrido, se quedó esperándola. Yo me quedé preocupada y me quedé esperándola y pues la peor noticia fue después del mediodía que me hablaron y me dijeron que la habían atropellado. De acuerdo con las autoridades, el vehículo del sospechoso fue identificado como un Dodge Challenger de color gris con los vidrios polarizados y con un evidente daño en la parte delantera a causa del impacto. Que las autoridades busquen en realidad el culpable porque pues era una muchachita muy joven con una vida por delante y desgraciadamente vinieron a turbarle su vida. Devastada la familia de Jennifer la recuerda como una joven alegre y con muchas ilusiones y sueños que le fueron arrancados súbitamente. Duele mucho perder un ser querido, tenía un futuro pues que ella quería salir adelante. Gracias por ver el video.